¡Jesús! ¡Quita la edad! ¡Quita la edad! ¡Quita la edad! ¡Quita la edad! ¡Llevar a hablar ahí! ¡Llevar a hablar ahí! ¡Cabrón! ¡Una asesina! ¡Una asesina! ¡Eso es lo que soy! ¡Una vergüenza policía! ¡Volverán banderas victoriosas! ¡Al paso alegre de la paz! ¡Unidad racional! ¡Unidad racional! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Golverán banderas victorios! ¡Unidad racional! ¡Sssh! ¡Golverán banderas victorios! ¡Unidad racional! ¡Unidad racional! ¡Unidad nacional, unidad nacional, unidad nacional! ¡Una sola educación!